¡Alegría para todos! ¡Cuarteteando, cuarteteando! ¡Y no va a volver! ¡Alegría para todos! ¡Cuarteteando! 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 Trabaja de más día a día para poderse divertir, se escapa con sus amigos y se olvida de volver La Juana siempre renega cuando termina el fin de semana Porque siempre le reprocha, porque llega tan chupao Y el lunes de madrugada, su marido le contesta Y se fue papá y no va a volver, con sus amigos y no va a volver Chamorra chao y no va a volver, de caravana y no va a volver Lo van a buscar y no va a volver, el día lunes y no va a volver Una y sanita y no va a volver, nunca en su casa y no va a volver La chica lo besoquean y lo dejan todo marcado Recorre la huelquería sin termina revoltao Y siempre tiene una excusa para mentirle a su señora Dice que juega a la bocha, en el club con sus amigos Y por eso que regresa, tan lleno de chichones Y se fue papá y no va a volver, con sus amigos y no va a volver Chamorra chao y no va a volver, de caravana y no va a volver Lo van a buscar y no va a volver, el día lunes y no va a volver La chica lo beso y no va a volver, nunca en su casa y no va a volver Y se fue papá y no va a volver, con sus amigos y no va a volver Chamorra chao y no va a volver, de caravana y no va a volver Lo van a buscar y no va a volver, el día lunes y no va a volver Por esa nena y no va a volver, nunca en su casa y no va a volver Ven y va, como regresa el día lunes, va ya arrodillado ¡Volta!